Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para vivir esta cuaresma. Madre mía inmacurada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Conviérteme, Señor, y me convertiré. Pues hoy miércoles hace una semana que comenzamos la cuaresma. No sé qué tal lo estás viviendo. Hoy hace una semana que recibíamos la ceniza. Y el sacerdote en esa ceremonia curiosa de la imposición de la ceniza nos ponía un poquito en la frente mientras decía, conviértete y cree en el Evangelio. O también, polvo eres y en polvo te convertirás, acuérdate. Parece una perogrullada eso de que nos convertiremos en polvo, pero en realidad tiene su importancia, ¿sabes? Los existencialistas decían que no había que preocuparse por la muerte, que cuando llega ya no tienes nada que hacer. Y antes de que llegue, pues no ha llegado. Así que, ¿para qué preocuparte? Sin embargo, nosotros pensamos que la perspectiva de nuestra propia muerte nos ayuda a vivir mejor la vida. Que no es como una amenaza decir, polvo eres y en polvo te convertirás, sino como un aviso, como un recordatorio. Como cuando te saltan los recordatorios de la agenda y te recuerdan una cosa, ¿no? Que a veces es un poco fastidioso, a mí me fastidia mucho cuando me está recordando las cosas que tengo que hacer. Pero al mismo tiempo se agradece tanto, porque claro, si no, se pasan las horas y lo más importante, se queda sin hacer. ¿Cómo se agradece que te recuerden que tienes que hacer una cosa? Que va a vencer el plazo para presentar un escrito o para un impuesto de circulación o para pagar el IBI o lo que sea, ¿no? ¿Cómo se agradece que te recuerden cuando van terminando los plazos y que te llegue una nota del colegio? Que os recordamos que el próximo día va a haber no sé qué cosa, que ya os avisamos, pero os lo recordamos para que a nadie se le pase. No está mal acordarnos de que la vida pasa muy rápido. Eso que decía San José María, ¿no? La vida se escapa como se escapa el agua entre las manos. No sé si has intentado alguna vez eso, retener agua entre tus manos. Y por mucho que aprieta, siempre se cuela un poquito y al final el agua se termina escapando entera, ¿no? Así se escapa la vida. Así que podríamos hacer un cálculo pensando cuánto tiempo de vida más o menos he vivido. ¿Qué porcentaje es, en líneas generales, el tiempo que ha transcurrido ya de mi vida? ¿Cuánto me queda? Y pensar que si el Señor nos llamara a su presencia, ¿sabes? Si tú, Señor, nos llamaras hoy, esta noche, a tu presencia, yo creo que, seguro, que nos daría un abrazo bien fuerte, ¿no? Seguramente que tú y yo iríamos al cielo, aunque tengamos que pasar un tiempito en el purgatorio, ¿no? Pero, oye, ¿no crees que si el Señor, si tu Señor nos llamaras a tu presencia, no crees que tendríamos una sensación de podría haberlo hecho mejor, podría haber aprovechado más este tiempo, podría haber amado más? ¿No tienes a veces, yo sí, no sé tú, si tienes como ese fastidio de ser a veces en las cosas importantes un poco mediocre? No hace falta mirar fuera, ¿no? Sin necesidad de mirar a otros y de compararnos con nadie, sino al mirarle interiormente, ¿no? ¿No tienes a veces un poco de hartazgo ante la propia mediocridad, ante una cierta tibieza o ante una manera de vivir la fe un poquito como de cumplo y miento, de cumplimiento? ¿Cómo me gustaría cambiar muchas cosas de mi vida? ¿Cómo me gustaría que esos defectos que se repiten una y otra vez desaparecieran? ¿Cómo me gustaría que esas actitudes, o que esos momentos en los que se me escapa el carácter y termino haciendo daño a los que más quiero, no se repitieran? ¿Qué ganas tengo de que esa manera de ser a veces tan dura, o tan ácida, o tan cínica, o tan lo que sea, desaparezca? Ojalá tú, Señor, hagas surgir en cada uno de nosotros, en esta cuaresma, un deseo de cambiar. Es decir, un deseo de conversión. Hace poco una joven me preguntaba si yo creía que de verdad se puede cambiar. Hay gente que piensa que no, que no se puede cambiar, cada uno es como es. Y ya está. Y además, tengo que aceptarme como soy, y tengo que quererme como soy, y ya está. Aceptar las cosas de mí mismo que no me gustan, y punto. No se puede cambiar. No sé si estoy del todo de acuerdo con esa idea, un poco fatalista. No sé si conoces la plegaria de la serenidad, esa oración que se ha hecho muy famosa porque la recitan los alcohólicos anónimos en sus reuniones. Parece ser que es del teólogo americano Reinhold Neiburg, a principios del siglo XX. Y esta oración comienza diciendo, Señor, te animo a que se lo digas, Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar, y sabiduría para entender la diferencia. Y es verdad, hay cosas que tengo que cambiar y que puedo cambiar, y luego hay cosas de mí, quizá, que no puedo cambiar. Pero incluso habría que añadir a esta oración, y Señor, tú lo puedes cambiar todo. Porque, como dices en el Apocalipsis, yo lo hago todo nuevo. Y por eso le pedimos al Señor, cada día, a los diez minutos, en este tiempo de cuaresma, esa frasecita que habrás escuchado ya siete veces. Conviérteme, Señor, y me convertiré. Es un texto precioso, que recoge la promesa de un Dios que se compadece ante el pueblo de Israel, que está deportado en Babilonia. Lo cuenta el profeta Jeremías, capítulo 31. Ellos entienden que ha sido como consecuencia de su infidelidad a Dios, que se han apartado de Dios, y al final han terminado pecando. Y en ese pecado, pues, les han conquistado porque el pueblo se ha debilitado y han terminado exiliados en Babilonia. Así que, lo que le están pidiendo a Dios es hacer un cambio interior, una transformación interior, para también regresar por fin a su patria. Un cambio del que no se ven capaces. Y entonces, el profeta Jeremías lo cuenta. Dice así el texto. Me has tratado con dureza, como a un novillo sin domar, pero he aprendido la lección. Conviérteme y me convertiré, pues tú eres mi Dios, Señor. Me alejé, pero me he arrepentido. Lo he entendido y me he dado golpes de pecho. Estaba avergonzado y sonrojado al tener que soportar la vergüenza de lo que hice en plena juventud. Conviérteme y me convertiré. Y entonces, Dios, a través del profeta, contesta diciendo. Efraín es mi hijo querido. Él es mi niño encantador. Después de haberlo reprendido, me acuerdo y se conmueven mis entrañas. Lo quiero intensamente. Pon señales. Fíjate en la calzada que debes recorrer. Vuelve, doncella de Israel. Vuelve a tu ciudad. ¿Hasta cuándo estarás indecisa, muchacha rebelde? El Señor crea algo nuevo en tu país. Esta es la respuesta de un Dios conmovido por el amor que tiene al pueblo de Israel. Por el amor que te tiene a ti y a mí. Cuando de corazón le decimos como el pueblo de Israel, como Jeremías. Conviérteme, Señor, y me convertiré. Transformame interiormente. Dame esa gracia que necesito para cambiar aquello que debo cambiar. Porque sé que soy polvo y en polvo me convertiré. Pero en estos años de vida que me concedes, quiero huir de la mediocridad. Quiero acabar con todo aquello que no te es agradable. Quiero ser verdaderamente tuyo. Conviérteme, Señor, y me convertiré. Pienso que podría ser una frase bonita, una ejaculatoria bonita para que le digas al Señor en este día. Y en toda la cuaresma. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a afianzar este deseo en el corazón. A ti, Madre, te pedimos que deseemos verdaderamente cambiar y que se lo pidamos al Señor con mucha fe. Tú creíste que era posible que en tus entrañas purísimas fuera concebido el Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Si eso es posible, es posible también que yo cambie. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.